¿Por qué no haces caso? Ya te dije que no quiero que lo hagas. ¡Ah! Por favor, ya no me maltrates, por favor. Otra vez ese Fernando le está viendo la cara a la Lupe. Pues ya ves, siempre se deja. Oye, mami, ¿por qué no hace nada? Muy bien, se nota que reaccionan ante la injusticia y la desigualdad. Ahora hagan algo ante las injusticias en la vida real. Reacciona. Denuncia las violaciones a los derechos humanos. Todos somos los ojos. La CNDH es la voz.